Gracias por la sentada. ¿Qué trámite que me esperan ahora que se han depositado la firma para daría referente a un contralegio que se considera? Naturalmente el trámite establecido en la ley, ¿verdad? Es decir, se reciben las papeletas, se pasan. La Corte tiene 150 días para terminar la procedencia. Y para eso lo primero que hay que hacer es congelar el hecho. Ver si alcanza de 25% del total de habilitados para votar. Realizar la tarea una vez numerada en todas las papeletas, de cotejo de las papeletas por el registro cívico, por lo que nosotros llamamos la hoja electoral. Ver si coinciden los datos y validar. Cuando se llega al 25% del total de habilitados para votar, y es el 25% del día de hoy, porque el registro cívico siempre se mueve. Hoy se cierra el registro cívico a los efectos de calcular ese 25%. ¿Se sabe cuál es la cifra? Sí. Se la doy. 2.686.174. ¿Es necesaria para habilitar el recurso? No, no, no. No, es el total. El total de los habilitados para votar. Exactamente, el 25% de eso es lo que corresponde para habilitar el recurso de referencia. ¿Cuáles son los requisitos por los cuales se descarta? Se descarta. Todo eso, esos son motivos de descarte. ¿Entiendes? Hay un descarte histórico que es alrededor del 10% en los procedimientos en donde la Corte ha venido un cabo de identidad de los adherentes. ¿Tiene tecnología necesaria la Corte para llevar a cabo este veganismo? Tiene tecnología necesaria y tiene naturalmente técnicos, datos y los grupos que van a participar en la tarea con todas las garantías, es decir, la reglamentación de la Corte determina que de cada pareja que actúa en el cotejo de cada una de las papeletas con exclusión cívica, exista una persona de una filiación que esté a favor del recurso de referencia y de otra persona que esté a favor. Si hay discrepancia, hay un mecanismo con la cepatura de registro de antiroscópico integrado con un funcionario de distintas filiaciones para que resuelva la controla. De manera que el procedimiento garantiza a quienes participan, como todo en la Corte Electoral, que haya garantías suficientes para que el proceso sea bien. De todas maneras, una vez que se produzca la declaración de procedencia y de que alcanzaron el 25% de los habilitados para votar, hay un recurso de revisión contra la Corte Electoral sin bien no hay conformidad para garantizarlo. ¿Eso está comprendido entre los 150 días? Eso está comprendido después del plazo de los 150 días que tiene la Corte para registrarlo. La Corte tiene regulado también el procedimiento por el cual debe contestar. Después de esos 150 días de conseguirse el 25% de la Corte Electoral, la Corte tiene un plazo de 120 días para fijar la fecha de la consulta popular. ¿Y qué característica tendría este sufragio? ¿Sería obligatorio, por ejemplo? El sufragio es obligatorio, efectivamente, así lo marca la ley. ¿Y se votará por sí o por no? Por sí quienes estén a favor del recurso de referente. Es decir, quienes quieran derogar los 135 artículos de la ley. ¿Por qué es así? Porque lo dice la ley. Será opinable si es la mejor forma, pero eso es lo que dice la ley. Acá tienen dos leyes que regulan estos procedimientos. La 16.017 y la 17.244. Son las leyes que hay que tener en cuenta para ver cómo está regulado este procedimiento. Y naturalmente el artículo 79 de la Constitución en el siguiente. ¿Cuál será criterio para establecer la fecha? ¿Generalmente se ha hecho en las últimas ocasiones simultáneo a otro tipo de convención? No, no, seguramente no. ¿Cómo se hace el referéndum? No se hace. ¿En fin de 2018 estamos hablando próximamente? No, no, principios de 2022. ¿Se siga con todos los plazos? Sí, a ver, calculemos. 150 días y después un plazo posterior de 120. Por eso. ¿Cuántos pasos eran estos? Bueno, tenemos muchos que sigan trabajando. Para la... Yo no puedo decir un número exacto. Lo que sí puedo decir es que las mesas que estén integradas por estos dos técnicos sonidos y los dactilóscopos que van a estar haciendo la confrontación van a ser 23. Ya han resolvido la cosa. 23 meses. Cubriendo también la posibilidad de que alguien se enferme o demás, poder cubrir y que el trabajo no se detenga. Muy bien. Eso lo tenemos planificado así en el trabajo interno de la corte. De manera que, ya les digo, dentro de 150 días, la corte determinará si procede el referéndum y dentro de los 120 días posteriores, el referéndum estará fijado. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro.